En el Corregimiento de la Sierra, jurisdicción del municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un sujeto de 40 años por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Esta actividad de judicialización se logra en el momento en que esta persona ingresa de manera abusiva a la residencia y le comete este delito a dos menores de 3 y de 5 años. Inmediatamente nuestras unidades trasladan a estos niños a medicina legal para su valoración. Dentro de las recomendaciones especiales que da la Policía Nacional es primero tener el cuidado y saber con quién dejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes al cuidado. Los padres de familia y cuidadores debemos fortalecer los lazos de amistad y diálogo con nuestros hijos. Ayúdanos a construir entornos protectores para que nuestros niños, niñas y adolescentes en contra del abuso sexual. Todos somos corresponsables para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No te conviertas en su cómplice y denuncia.